Luego de los incidentes registrados en la línea de adyacencia entre Guatemala y Belice, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que existe provocación por elementos del ejército del país vecino. El canciller guatemalteco dijo ante diputados en el Congreso de la República que Guatemala está siendo provocada por algunos soldados beliceños, quienes ingresan a territorio nacional sin respetar los protocolos que se mantienen entre ambos países. Existe malestar entre los soldados del ejército de Guatemala, a raíz que constantemente mantienen patrullajes para que no se registre un nuevo incidente. Lo que hemos tenido son, por ejemplo, casos en los que miembros del ejército de Belice, por decirle algo, dejan sus radios tirados o ingresan a beber alguna bebida alcohólica a territorio guatemalteco. Todo esto lo hemos documentado. Esto, por supuesto, no pasó ayer, ha pasado a lo largo de la historia. Y esto para nosotros, pues, por supuesto, si ellos saben, si tienen sus instrumentos, sus GPS, si saben dónde están ubicados, pues evidentemente es una provocación. El ministro de la Defensa también dijo que se han colocado drones para mantener la vigilancia. Sin embargo, argumenta que sí molesta a los elementos del ejército la actitud de algunos soldados beliceños de estar provocando a los elementos castrenses. Nosotros estamos ejerciendo soberanía sobre Río Sarstún y lo que pedimos a ellos es que respeten los protocolos que actualmente están en vigencia, como lo es el que entra a una embarcación a abastecer al destacamento de Modesto Méndez y debe ser acompañada por una embarcación nuestra. Lo que a mí me satisface el video, si es gritando, pero ven ustedes el comportamiento de nuestras tropas, ¿verdad? Que premian el diálogo y no han tenido una actitud de provocación. Sin embargo, indica que ellos están respetando los protocolos correspondientes.